Haremos a la docente, Mariela Michalcó, que nos leerá un discurso alusivo. Existen dos palabras que dan nombre y apellido a nuestra patria. Ellas son libertad e independencia. Palabras simples, queridas, cálidas y muy cercanas a nuestros sentimientos más profundos. Aquellos que nos recuentan nuestra pertenencia. En ellas se sintetizan las páginas más importantes de nuestra historia. Esas páginas cargadas de hechos fundamentales. Que se escribieron con la valentía y la muestra de coraje de hombres y mujeres que con su esfuerzo marcaron el camino de una nación. Una nación que siendo colonia luchó por ser libre. Y que siendo libre necesitó gritarle al mundo que también se sentía independiente. Dándole forma definitiva a nuestro país. Tucumán fue un lugar elegido. Pequeño, lejano, impregnado de aroma y derrochando color. Su belleza natural justificó el sacrificio de tan largo viaje.